muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es Sergio Musenko y hoy estamos de vuelta hoy día domingo nos encontramos de vuelta con el army men rts en la misión número 8 donde damos paso a lo que es el living, living comedor nos encontramos donde está el sofá junto a las escaleras y bueno vamos a hacer esta misión vamos a continuar así que vamos allá muchas gracias por el apoyo a todos muchísimas gracias de verdad sí que tiene años el jueguito ha pasado tiempo baby that sure is something i don't have to tell you what it's capable of unlimited electrical power enough to raise an army and as long as it's under blinks it's control this sector is locked down tight take it from charge shut this place down i'm on top of it bueno muy bien vamos allá perfecto vale eh plástico 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 vamos allá y de momento nada más porque no puedo hacer nada así que vamos con uno de estos todos los vale y vamos con el ataque ajajaja qué graciosos hola muy bien una torreta otra torreta otra torreta otra torreta Y me gustaría sacar otro Vamos a chupar energía Sí señor Vale No puedo, no puedo No puedo Vale Muchas gracias Una barraca A lo mejor es mucho, pero bueno, no necesito Ah, no me construyeron las torretas de aquí Vamos a conectar aquí Necesito un antiaéreo también No, 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 no quería hacer eso No quería hacer eso Vale Super HQ Super HQ Super HQ Vale, y ahora necesito aquí Esto Que bueno Lo harán cuando puedan Lógicamente Muy bien No molestes, no molestes ¿Cuánto le falta a esto? Vale Vale, esta gente Se va a quedar en el medio Porque como no sé Por dónde van a venir a atacar Descargue, mijo Descargue Si no se le acumula la faena ¿Y esto? ¿Para cuándo? ¿Qué quieres? En tránsito En mi camino Añalicado Añalicado En mi camino Añalicado En mi camino Añalicado Añalicado ¿Qué quieres? Añalicado ¿Dónde hay que? Añalicado ¿Qué quieres? Añalicado En tránsito Añalicado 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 En tránsito Añalicado 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 Es Archer Añalicado Muy bien Perfecto Si, lo sé Lo sé, lo sé No hace falta que me lo digas Podemos recoger aquí Un poquito Vale, habría que hacer Una aquí Por ejemplo Y aquí Otro Y aquí Otro Y aquí Otro Vamos a ver Despacito Vamos armando el fuerte Por eso los dejo en el medio Este hombre No sé qué hace aquí Yo le dije aquí Que construya cosas No sé si lo hizo No lo hizo No, vení Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Mejor Aquí, mejor Y Y aquí Mejor Vale Este de momento Descansará un poquito Vale, tenemos que hacer esto Menudo Trabajito Bueno, vamos a sacar unos tanques Para usar el Bueno Así mejor Oh, ¿y esto? Sí, porque Necesitamos Curar Más que nada Curar Porque Si no curamos Las torretas Son muy débiles Vale Muy bien Vale El tanquesito El tanquesito El tanquesito Va a venir aquí Y va a proteger esta zona Vale, estupendo De momento Aquí hay Pero claro Esto se va a empezar a terminar Lógicamente Vale Tenemos que salir a Buscar Cosas Vale Estos están haciendo Los médicos Vamos a sacar Un par de estos Para ir A hacer un rastreo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Tenemos que ir haciendo un reconocimiento? Estoy aquí ¿Qué necesitas? Estaría bien Que vaya a buscar Un poquito De plástico Aquí Perfecto Perfecto Muy bien Vamos bien Vamos bien De momento Vamos bien No queda mucho Mucho plástico Habría que hacer Porque para sacar Uno de estos Habría que hacer esto Pasa que cuesta Mucho Es necesario ¿Qué necesitas? Que vaya a buscar Ahí un poquito Vale Este Yo creo que se puede Estar aquí Vale No tengo más energía Así que Nada Si no tengo más energía Hay que Sacar Bazucas Muy bien Estupendo Atención Vale Me lo imaginaba Me lo imaginaba Me lo imaginaba Me lo imaginaba On call On my way Me lo imaginaba Esto ya está Vale Esto es bastante útil Lo que pasa que son Vamos a sacar Uno de este Y después Este Tenemos que ir haciendo El reconocimiento Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Este aquí Porque Super HQ Vale 600 Vamos a hacerlo Tarda mucho En salir esta gente Mucho Tarda Mucho 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 Este lo dejamos aquí Porque Si lo dejo por ahí Empieza a deambular Y me lo van a terminar matando Así que No me apetece No me apetece Que me lo maten Vale No sé para qué voy por ahí Si están Están los tanques Así que ¿Y esto es plástico? No, no 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 es plástico Qué pena Bien Este Ya por el plástico Que queda Lo vamos a dejar aquí Porque tenemos que Conseguir el Vale Y ahora me queda esto Que son 400 No sé cuánto habrá ahí No, vamos a guardarnos El plástico ¿Cuánto Cuánto sale Otra barraca? 300 Tampoco es mucho Si le doy aquí Me da Me devuelve Vale Vamos a hacer No, 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 no No, 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 no Aquí Y vamos a llevar Estos Mientras que de aquí Van saliendo Unos cuantos Vale Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño Reconocimiento Si Si Dices Lo ¡Cállalo! Oh Afirmativo Vale Justo ¿Eh? ¿Eh? Vale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vamos! Vale Perfecto Ahora estos dos Este va a venir aquí Que cositas Ok, ok Ya ni me acuerdo De este nivel ¿Eh? No 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 Tendría que sacar Uno de mina ¿No? Porque Si no me va a pasar Exactamente lo mismo Que antes Pues sí Sí Porque si no La vamos a Si hay minas La vamos a pasar cruda Vale Vale Esto ya no puedo sacar Más Voy haciendo Esto Y Voy haciendo Otra barraca Vale Y aquí Lo que necesito Ay No puedo sacar Otro médico Ah Un médico Ay Necesita energía Es verdad Vale Así que un médico Lo vamos a tener que dejar Para adentro Vamos a tener que dejar Aquí el médico Están ahí Enemes Próximo y Próximo La base Está bajo ataque Algo 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 Si porque si no El médico No va Vale Vale Estoy buscando Una fuente De energía Más que nada Y Una fuente De energía Y lo que sería Un Un depósito De plástico Porque este Claro Se está acabado Este hombre Ay Ahí hay uno Uy Que bueno Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar No, 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 no ¿A dónde van? ¿A dónde van? Por favor ¿A dónde van? Suicidas Este tanque ¿Cuánto va a durar? No lo sé Vale Es estupendo A ver Necesito Uno de ustedes Este aquí Y este Aquí Que descargue Vale Vamos a tratar De sacar No Quince no Vamos a sacar Así Once Los vamos a meter Aquí Y estos Ay Le tengo que hacer Esto también Qué cabrones Que son Y este aquí Este Sacará energía Que la energía Nos dará Y este Está complicado Porque Este se va a quedar Por aquí Vale 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 Vamos para allá Voy por el uno Vamos a centrarnos Aquí Vale, vamos a perder un hombre Uy, tenemos una base aquí, ¿no? Vale Vale Una cinta que nos da energía, no, plástico Vale, aquí podemos sacar bastante plástico Tenemos una fuente de plástico que si la podemos aprovechar le sacamos Le sacamos al enemigo una fuente de plástico Así que aquí va a venir una batidora Aquí Y aquí Este puede atacar tranquilamente aquí sin que este se asome demasiado Si me hace caso, claro Atrás, 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 atrás Vale, ya tenemos energía Así que vamos a hacer uno de estos Otro Y sacamos unos tanques Y de aquí sacamos uno de estos Esta zona ya la tenemos Claro, esto es lo que tarda en En curarlo Va, estupendo, gente Muy bien De momento va De momento camina De momento camina Es muy importante conocerse las zonas Porque A ver si podemos conseguir el médico Vale, este Que está aquí Lo vamos a mandar aquí Un momento, un momento Espero que no me rompan el tanque de arriba Por favor Una pizza Pizza hub Vale, perfecto Habría que No sé si esto Esto va a tardar mucho En construirse Voy a hacer una cosa Voy a descontar esto Así me devuelve el plástico Y esto no Y esto también Voy a descontarlo Así me devuelvo el plástico Ahí está No es mucho Pero ayudará A Hombre, si lo tenés más cerca Es preferente Claro Porque eso es lo que pasa Eso es lo que te pasa Cuando haces eso Si te vas Una vez que ya están dos curados Yo no sé por qué no curó a este Pero bueno Era obvio Que no iba a durar mucho Vale, excelente Bien, necesito el plástico Porque el plástico es importante Uff, están las últimas Están las últimas Están las últimas Este tanque Están las últimas Vale, estupendo Este aquí Aquí por favor Ah, que bien Fabuloso Genial Bueno, menos mal que tenemos el antiaéreo Menos mal que tenemos el antiaéreo Vale, este ya está terminando Ya le falta muy poquitito Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Que ya lo tenemos Vale Y este señor Tiene que venir aquí Esto es una putada Porque no voy a poder sacar No voy a poder sacar de aquí No voy a poder sacarlo de aquí Era obvio Vamos a este Que parece ser que está Está bien Ah, ese sí Ese me deja Justo me quedé sin Ah, a ver Un momento No sirve para nada Eso, pero bueno Ah, miren lo que le falta Es que es un Es un Como se diría Un pendejésimo No tenés otro lugar Por donde pasar Que no pasar por el medio Es increíble Lo de esta gente Es increíble Es increíble Sí, señor Advantando Repetir Advantando ¿Sí? ¡Lo he conseguido! En la llamada Estoy venido En la llamada En la llamada En la llamada Esta gente Va a romper Esto Menos mal que tengo Cosas aquí Estamos En la llamada En la llamada En la llamada Y ahora En el tránsito En mi camino En el tránsito Vale Estupendo Y acá necesito ahora Un médico más Ahora sí Necesito médicos Necesito esto Necesito esto Después de médico Necesito Algunos tanques Unidad 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 Ah, y pensé que me habían Pensé que me habían matado Un tanque Pero no Estupendo Genial Cuanto trabajo Este aquí Por favor Este se cargará De la energía Y aquellos Del plástico Este aquí Por favor Vale Así se van curando Y los van curando A ver si nadie Me ataca aquí De momento No De momento Está saliendo Todo bien Estamos Aquí lo tenemos Protegido Esto lo tenemos Protegido No sé ni cuándo Va a flotar eso Chupa de aquí Hombre Chupa de aquí Chupa de aquí Podré Me parece que Demasiado arriesgado Bueno Están todos curados Vamos a hacer un avance Para cubrir Esta zona Y que puedan chupar Muy bien Perfecto Lo dejamos ahí Usted chupa de aquí Y usted chupa de aquí Bien Estupendo Vale Muy bien Esto ya lo tenemos Tenemos esta zona cubierta La otra zona cubierta Necesito Un tanque De aquel lado Otro tanque De aquel lado Podría ser una Podría ser una Licuadora ahí Y podría destruir esta La verdad Pero De aquí si es posible Vale Vamos a Adelantarnos un poquito Vamos para acá Oh Oh Por eso hay que tener Un sniper Porque el sniper Es el sniper Que bien Que bien Fabuloso Vale Estos se van a encargar De Vamos a avanzar Un poquito más Sí señor Claro que sí No sabía que había Una base aquí Ah Miren Hay que rescatar A los prisioneros Esto seguro Que lo dijeron Que lo dijeron En la misión Muy bien A ver Hoy tenemos energía Vale 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 Creo a vale nos da esto y nos da armamentística vale vamos a destruir esto que es todo plástico ¿dónde? arriba pero arriba está todo cubierto vale vemos por aquí vamos por aquí vale este tanque tiene que ir por aquí vale y ahora llegó la hora de hacer los helicópteros como si no hubiera un mañana ¿vale? así así mismo aquí no voy a hacer otra licuadora sí estoy perdiendo gente ya lo sé pero eso están cubriendo la zona ¿a quién le están disparando? no sé yo veo algo ahí pero no sé a quién le está disparando lo que pasa es que ahí está la base bueno la base no sé hay algo ahí vale vamos a limpiar esta zona vamos a limpiar esta zona que hay que limpiarla vale estupendo los dejamos aquí tranquilos para que todo esto este por aquí hombre está bien esto pero si la máquina normalmente suele traer un solo helicóptero y claro con un solo helicóptero la tiene perdida con un solo helicóptero la tiene perdida este aquí por favor aquí estos avanzan un poquito este por aquí este por aquí este por aquí y este que viene por aquí y estos dos aquí esto está esto está para contener solamente para contener no pienso avanzar por aquí es solamente contener y nada más que contener porque el plástico me destruye lo vuelvo a recolectar así que me da igual vale bazooka bazooka vale tenemos mucho es verdad tenemos mucho energía y poco plástico yo creo que el de energía alcanza con uno así que este que tiene energía es que esto no lo voy a avanzar porque no tiene sentido de construirla no tiene sentido construirla en otro lado de momento si no hay otra cosa de estas no le veo sentido en mi camino en tránsito vale están todos curados hay que seguir limpiando esta zona me voy para aquí no hay problema esto no es esto no es esto no es no esto es madera normalmente hay que hay que tratar de que sean mixtos porque cuando son mixtos vienen bastante bien y esto de momento bien ¿no? si esto son para entretener un ratito vale helicópteros tenemos uno uno solo a ver es que estamos gastando mucho aquí listo no vamos a sacar más de estos más que nada esto es para solamente para contener el paso y nada más no pienso no pienso complicarme más es simplemente para contener para que no pase nadie simplemente esto me da mucha bronca porque se van a recolectar ahí enemigos ok ¿quién se ha oído? estamos ataca estamos por eso siempre hay dos médicos porque si hay hieren a uno tenemos al otro estamos ataca ¿quién se ha oído? volviendo ok ¿quién se ha oído? estoy volviendo ¿quién se ha oído? en el en el medio del 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 y claro la liga la liga la liga parda este cura a uno cura al otro y después los dos curan al ejército vale ya tenemos ¿y por qué no estamos construyendo helicópteros? ah sí estamos construyendo helicópteros vale bueno ¿estamos todos? estamos todos vamos para allá vamos para allá mientras que no se enrieden entre ustedes ¿no? lógicamente un mando de la play hay que tratar de sacar todos los antiaéreos porque si no después no podemos atacar con los aviones vale los reunimos todos aquí es lo que yo les digo tienen muchos problemas para organizarse este hombre se va a quedar un poquito más retrasado porque no me sirve como no me sirve como soldado ahora es que se curen un poquito que bien que rápido que se cure esta gente vamos para allá chicos adelante el franco tirador ahí cae uno va a caer uno el franco tirador como se carga a los soldados por eso hay que tenerlo fundamental porque él se encarga de lo de la gente él se encarga de la gente bueno no veo otra fuente de habría que reponer uno por aquí por ejemplo otro por aquí por ejemplo y aquí como van vale este ya no le queda energía energía agotada así que lo mandamos aquí que aquí hay energía y lo mandamos ahí esto me da igual porque creo que no no llega a ninguna igual no llega no llega ninguna esto se metieron en un si, si es que son así esta gente es así se meten líos vamos despacito vamos despacito retrasaditos un poquito ahí está retrasaditos un pelín si, si es normal es normal porque claro este hace su trabajo lógicamente es un franco tirador pero matenlo por favor elicópteros ya tenemos seguimos sacando helicópteros helicópteros seguimos sacando no nos queda nada de no nos queda nada de ejército aquí 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 hay una torreta no nos queda nada no nos queda nada Vale, estupendo. Genial. ¡Muy bien! Sí, no hay problema. Sí, señor. Si dices así. Vale, ¿cómo estamos aquí? Vale, esta gente podría avanzar tranquilamente. Porque ya estamos muy cerca. Y... ¿qué hacemos? Podríamos ir a atacar ya directamente, ¿no? Unimos los ejércitos. Vale, este hombre se quedó sin esto. Porque lo mandé, pero no le mandé a hacer nada. Vale, atacamos aquí. Nos acercamos un poquito. Licuadora. Vale, estupendo. Genial. Vale, estupendo. Genial. Morirá. Sí, ¿no? Y este también, ¿no? Este es mientras se curan. Ahí se va a quedar estancado. Bien, perfecto. ¿Estos qué? Y están un pelín heridos. Están un pelín... ¿Dónde estamos? Vamos, ¿qué es esto? ¿Una cama? ¿Qué es esto? Vale. Concentran la fuerza ahí. Y concentramos la fuerza aquí. Oh, qué bien. Maravilla. Vamos. Vamos. Sé que va a costar, porque va a costar. Va a costar, va a costar, va a costar. Va a costar. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, aquí, aquí, aquí mismo. Y aquí. Vale. Llegó la hora de ustedes. Vamos para allá. Vamos a ponerle el 4. Ataquen aquí, por favor. Ataquen aquí, que va a haber ahí un antiaéreo. Fuerza en el cero. ¡Vamos! ¡Vámonos! Entendido. Unidad de la vida. Necesito aquí, por favor. Esto me va a calcinar los aviones. Entendido. Ahí está, muy bien, ahora sí. Por aquí. ¡Grupo 1! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro aquí, si no hay torretas, claro. Y uno aquí. Uno aquí. Cuatro aquí. Espero que no haya... ¡Unidad de la vida! ¡Unidad de la vida! ¡Unidad de la vida! ¡Target adquirido! ¡Pero, sí! ¡Vamos! Bueno, la hicimos bastante bien, ¿eh? ¿Estás listo? Bueno, no más, pero bueno, dio buen resultado. ¡Vale, gente! Bueno, ya estamos aquí, ya, en la final de este capítulo. La verdad que lo empezamos bien, tranquilamente, y luego el desenlace fue bastante bueno. Esa raza, si Ah, va, que bonito Que bonito Hola A tomar viento a la Playstation Muy bien, victory Medalla de bronce Buah Buah Muy bien, perfecto Ah, vale Pasamos a la segunda parte Del comedor, que es al lado del sofá Junto al lado de la mesita pequeñita Que hay Y bueno, y misión 9 Nos vemos el sábado que viene Así que Pues eso Espero que les haya gustado el capítulo Y por mi parte No los abandono Acuérdense en la serie semanal Estoy tratando de separar las series De fin de semana y semanal Para que puedan tener Un amplio gusto Quiero abrir un poquito el abanico Por mi parte nada más Les mando un saludo Como siempre Muchísimas gracias por los comentarios Apoyos, like Y todo lo que me dejan de buena onda Gracias Nos vemos El fin de semana que viene Buena semana para todos Cuídense Chau chau